El escenario del poder En cuarentena voluntaria Después de los tres casos positivos en el Senado Aunque no tuve contacto directo Con ningún senador Hemos acatado el protocolo Ya llevamos 11 días Y la familia bien Ahí está el Amaro que tiene 5 Y la Leica que tiene 4 meses Y ha sido una pregunta fundamental Si dicen que con los niños la cosa es distinta La cuarentena Tiene sus vicisitudes Senador en la cuarentena Que parece que ahora el gobierno asume El problema más grande de lo que ellos mismos creían Y que no estaban tan preparados Como lo dijo alguna vez el mismo presidente de la república Que desde enero que estaban preparados Esta declaración del ministro Jaime Mañuel Y se la leo, dicha esta mañana Todos los ejercicios epidemiológicos Las fórmulas de proyección Con las que yo me seduje en enero Se han derrumbado como castillo de naipes Vaya, que duro decir esto Es una declaración brutal Viniendo del ministro de salud En un país que encabeza La cuarta cifra mundial De fallecimientos Por millón de habitantes Esto revela De que Mañuelich Reconoce que se ha cometido un error Y si este castillo de naipes Que lo habían seducido Se derrumbó A pesar de que La figura sea naipes Ha costado vidas Porque pedimos cuarentena El 20 de marzo En un recurso de protección Con 116 ciudadanos En la región metropolitana Y fue rechazada El 20 de marzo El mismo día En que el presidente Alberto Fernández Hizo entrar a la Argentina En cuarentena Y Argentina 45 millones de habitantes Tiene 12 mil contagiados Contra 80 mil nuestros Y tiene por cierto Una tasa de contagio De 700 diarios Versus 4 mil diarios De Chile Independientemente De los errores Que hayan cometido Los argentinos comunicacionalmente Esas citas son innegables Y revelan que Mañuelich Se equivocó Y hay que corregir Lo importante Es que va a hacer A partir de ahora Porque la pandemia Sigue creciendo En la RM Y también En la región del Biodio Sí Además tenemos Como usted Las cifras que recuerda Senador Navarro Por cada millón de habitantes Tenemos la más alta tasa La alta tasa De contagio más grande Del planeta Ya estamos Estamos en primer lugar Por millón de habitantes Entonces ¿Qué le diría Entonces usted Al ministro Mañuelich Lo que hay que corregir ¿Qué actitud Cree usted Que debería tener El gobierno A partir de esto? Mira No tengo convicción Que el ministro Mañuelich Debe ir a irse Ya Pero ministros En el mundo Y en Chile Se han ido Por mucho menos Me explico Por tanto Hay una sesión Que el senado Ha acordado Por unanimidad Con el ministro Sea secreta O sea pública Si esto es un asunto Estado Y se deben conocer Asuntos de seguridad Nacional Hagamos la sesión Porque lo que Se escuchó En la sesión especial Con los gremios De la salud La 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 confusán Y la FEMPRUS Es que la situación De la primera Línea Es extremadamente Débil Y grave Y por tanto Yo espero Que el ministro Que hace una Profunda autocrítica Tenga una propuesta Por cuanto Si hay que corregir Nos gustaría saber Qué va a corregir El colegio médico Ha insistido Y la mesa COVID No está escuchada Está en riesgo La vida de las personas Y por lo tanto El comandante en jefe Que es el presidente De la república En esta batalla Debe decirle A su general De que Tiene que corregir La táctica La estrategia Y cuántas vías Nos ha costado Oiga Senador En esta jerga Del combate Y de la guerra Que impuso el gobierno Ahora Frente a la pandemia Antes lo había hecho Frente al movimiento social Y con esta declaración Del ministro Es como si Estuviéramos Arreglando la bandera Yo creo ¿No? El ministro Ha anticipado Lo que se derrumba Como la crisis principal Que iban a alcanzar Los ventiladores Y las camas Porque colapsó El sistema público Ahora el privado Tiene que ponerse Pero Freddy Nos siguen mandando Enfermos A la región Del Vivo Vivo Y nos siguen Llevando ventiladores Desde Vivo Vivo A Santiago Esto va a provocar Una reacción Creo que El no entrar En cuarentena En las grandes ciudades Es repetir el modelo Que se le cayó Al ministro O sea La respuesta inmediata Sería Bueno Cuarentena En la región Del Vivo Vivo Cuarentena En las regiones Más grandes Del país Para evitar Seguir el camino Del desastre De la RM Cuando yo veía Ese metro colapsado Y la gente comprando Como si nada Esto hoy día No está pasando En Concepción Y está pasando Por las señales Equivocadas Del gobierno Y porque Las medidas Se han relajado Las cuarentenas Parciales No funcionaron Bueno Ayer el ministro Mañalich También decía Que las zonas Del país Que estaban Sin cuarentena También están Viviendo Una nueva normalidad Volvió a utilizar El término Nueva normalidad Precisamente Para regiones Como la suya Senador Yo He conversado Largamente Con Germán Acuña Presidente Del colegio médico Anestesista Un hombre De gran trayectoria Y de gran reconocimiento Cuarentena ahora Eso es lo que dice El colegio médico Y la mayoría De los médicos Y es lo que piden Todos nuestros alcaldes Entonces Si el gobierno Dice Que se le vino abajo Mañalich El gobierno El castillo Naipe En epidemiología Tiene que corregir Yo espero Que en las próximas horas El senado Convoque a Mañalich A una sesión De seguridad nacional Porque esto equivale A decir que El jefe De todas las fuerzas Revela Que la estrategia Fracasó Y lo que Da el paso Que viene la muerte Freddy No quiero Ser alarmista Porque es angustiante Pero he escuchado A la doctora Del hospital Carmen De emergencia Se quebró en pantalla Los médicos Comienzan a ser dioses A definir Quien vive Y quien muere Tienen que tomar Durísimas Y en ese estado Montelado En la región Metropolitana Hoy día en la mañana Habían ambulancias Que no podían Ingresar con sus enfermos Muchos de urgencia Ya se quedan afuera Las ambulancias Con los enfermos Algunos que tienen Que incluso Ser ventilados ¿Cómo está la situación En el biovío ¿A cuánto está El biovío De esta realidad Que ya sacuda De la región Metropolitana? Estamos cerca De un 80% De uso De las camas Críticas Hay todavía Un margen Varía de acuerdo Al hospital Pero hay un desgaste Muy fuerte En la primera línea Lo decían Los trabajadores Hay más de 2.000 trabajadores Que están en cuarentena Y más de 1.000 Que están contagiados De los servicios De salud Primaria Y también hospitalaria Y por tanto Se hace necesario Reforzar esa primera línea Y no ha habido Una respuesta Adecuada Del Senado Mañana vemos Por las próximas horas El proyecto Ley de Suspensión De la UNACOM Y el CONACEM Las pruebas Para que haya 4.000 médicos disponibles Y 2.600 especialistas Que puedan incorporarse De manera rápida Y oportuna Y espero que El Senado Entienda esto El gobierno Ha apoyado Ese proyecto Ley que es de mi autoría Pero se ralentiza todo Porque este golpe De realidad Que ha dado Mañanich Yo espero que también Lo tengan Todas las instituciones Del país Incluyendo el Parlamento Senador Tengo acá una cifra Yo de sus regiones ¿No? Vivo Vivo 1500 casos 10 fallecidos Ñuble 1147 contagios 22 fallecidos No sé si está actualizado Esto Por lo menos Mientras estábamos hablando Cuando los dos Era una cifra Está actualizado Yo me quedo Con las palabras De los dirigentes De Ñuble Que señalaron De que Mañanich Dijo otra De sus frases Épicas Espero Que haya luz Están llegando En la situación Donde aún Están siendo evaluados Por la atención Al usuario Y por Como si fuera Un año normal Entonces Hay retraso En esas políticas Públicas Del ministerio Y puede haber Pánico Ojalá me equivocara El 8 de abril Le dijimos a Abrione Si el subsidio Era insuficiente Como resultó serlo El 8 de abril La gente No puede parar La olla De ahí Al saqueo De los supermercados Hay un solo paso Y pasó en Santiago El NRM Y va a volver a pasar Si no hay distribución Oportuna De las cajas Y no hay una política Que resuelva El problema del hambre Al interior De los hogares En cuarentena Claro Por ser Concepción Una ciudad También densamente La tercera En población De Chile Lo que pasa En Santiago Obviamente También puede repercutir En otras regiones Tenemos la convicción Dicho por los especialistas Frey De que La región Del vivo vivo Va a seguir Los mismos pasos Si no hay cuarentena Hace 24 horas El centro de Concepción Lleno Se relaja la gente Mucha gente Tiene que salir A hacer trámite Tiene que salir A trabajar Para parar La olla Y si el del lado Sale Y resuelve Su problema Porque salió Entonces Es un efecto Multiplicador Las señales Están siendo equivocadas Y están desesperados Los médicos Porque al final La decisión De este gobierno Es parar la epidemia Dentro del hospital Y hoy día Con mucha sabiduría De la experiencia Los trabajadores De la salud primaria Han dicho que hay que frenar La pandemia Afuera del hospital De manera preventiva Y que el énfasis En la prevención Ha sido débil Se lo repito ¿Sería aconsejable Para el país La renuncia Hoy del ministro De salud Y poner a otra persona Con otra misión Y otra visión Al respecto? El ministro Ha reconocido Su fracaso Y tal como muchos Lo han tildado De soberbio O diría Lo podríamos Tildar de sincero Pero no nos sirve Ni la soberbia Ni la sinceridad Nos sirve La acción Asertiva Por tanto Yo creo Que el gobierno Tendrá que hacer Una evaluación Porque la credibilidad Del ministro Dado que Este error De apreciación De juicio Asertivo Él señaló Que la seducción De enero Por las medidas Epidemiológicas Han costado vidas Vamos a ver Hay que tomar La mejor decisión No es momento De salir A criticar Al gobierno Ni a Hay momento De colaboración Yo fui Partícipe De suspender La cuenta pública Del presidente Porque la cuenta pública Que debía incluir El 18 de octubre No iba a generar Un espacio De enfrentamiento Yo creo Que el presidente De una cuenta Sobre la lucha De la pandemia Con postergación De la cuenta política De administración Del estado Que sea más amplia Y que incorpore El 2019 Pero creo que El ministro Maña Le ha quedado Una difícil situación Y a lo menos Tiene que ampliar El aspecto De sus decisiones Porque era hablado En primera persona Porque yo creo Que él tomó Las decisiones Hoy día Si eso falló A lo menos Tiene que ampliar El ámbito De la toma De decisiones Y hacerla más colectiva Senador El presidente Ha hablado también De una mesa De unión nacional Frente a esta pandemia De dejar al lado De dejar al lado Las diferencias ¿Usted estaría dispuesto A eso, no? ¿Y qué faltaría Para que se formara Realmente esta mesa De unidad? Mira Se ha hablado De un acuerdo Yo diría que En momentos De De muerte De drama De desesperanza De miedo Hablar de acuerdos Tiene una connotación Digamos De acuerdo Del elite De la política Yo creo Que hay que hacer Es un diseño De intervención Consensuado Entre los especialistas Y el gobierno Entonces El presidente Recibió un salvavida En noviembre Del 2019 Y hoy día El presidente No requiere un salvavida Lo que requiere Es Iluminación Lo que requiere Es colaboración No necesitamos Un acuerdo Político Para salir De esta crisis Necesitamos Que el gobierno Escuche Que el gobierno Entienda De que no puede Intimentalizar Esta crisis Pandémica Para resolver Sus problemas Políticos Porque hasta Hace menos de un mes El presidente Hablaba de nueva Normalidad Regreso seguro Y hablaba De que lo estamos Haciendo muy bien Y me llamó Trump De Estados Unidos Para felicitarme O sea Ese era La La El raciocinio Del presidente Piñera Porque Como subía Como espuma En la encuesta Entendía De que podía Dejar atrás Algo que jamás Va a poder Dejar atrás Que el 18 Octubre El estallido Social Usted también Habló De ocupar Fondos De la AFP Senador Presentó Un proyecto Al respecto ¿En qué va Eso? Y qué tan Constitucional Podría ser También A propósito De constitución Que se va A votar En octubre Mira Me permito Citar al presidente Fernández La economía Jamás va a poder Estar sobre las vidas Si la economía Quiebra Si estamos vivos La podemos resolver Y creo que Las medidas Económicas Del gobierno Han sido Prioritarias Mira el Fogape No hubo crédito Para las pymes Ahora entonces El presidente Le ruega a los bancos Que le presten Plata a las pymes Mira La renta Familiar garantizada Insuficiente Tanto así Que tuvo que poner Dos millones y medio De cajas Que son Doscientos doce Millones de dólares Entonces El presidente Tiene que entender De que Esta situación De invertir Va a requerir Esfuerzos adicionales Y va a requerir Una perspectiva Distinta Hoy día Lo central Es salvar las vidas Porque yo Freddy podría decir Básicamente ¿Por qué El gobierno Aprieta tanto Lo económico? ¿Por qué Brione Le dijimos en la sala Que el Fogape No iba a resultar? Yo voté en contra Porque el año Dos mil veintiuno Hay siete elecciones Y en realidad Son catorce elecciones Claro Pero hay siete actos electorales El dos mil veintiuno Y uno podría decir El gobierno está apostando A poner los recursos El año electoral Porque puede Y tiene que ponerlos ahora Y ha habido una propuesta De un conjunto de economistas Que agrupó El colegio médico Que me parece viable Y necesaria Hay recursos Y el problema Del karma A este gobierno Es que Le van a decir Y le vamos a decir De que teniendo acceso A recursos nuestros Sin endeudamiento No lo está poniendo En el peor momento De la crisis Donde siete millones De personas Están enclaustradas Aterrorizadas Con miedo Y sin camas Para salvar la vida De sus seres queridos ¿Usted cree que el gobierno Podría hacer eso Senador? Que esté pensando En guardar fondos Para ponerlo En un año electoral Poner toda ahí Toda la carne En la parrilla Yo he escuchado De que no puede Ponerse todo al tiro Porque si la renta Familiar garantizada Hubiera sido El doble Y de manera homogénea No decreciente Tendríamos una percepción Distinta De la seguridad ciudadana Para estar en cuarentena Entonces el gobierno Está haciendo apuestas Económicas En medio de la crisis Cuando salvó A los mineros Un ministro de minería Dijo En realidad No fuimos eficientes Fuimos eficaces Porque nos costó Como seis millones de dólares Cada minero Porque nos trajimos Las máquinas en avión De Estados Unidos Se puso todo a disposición Y hoy día Observamos que no se pone Todo a disposición Porque se hace Un cierto cálculo Y yo no quiero Concluir Y espero equivocarme De corazón De que ese cálculo Es electoral O es económico Pero no me explico Por qué No se pone todo A disposición En circunstancia De que Como lo dijeron Hoy día los dirigentes Este virus Lo trajeron Los más ricos Que viajaron a Europa Pero lo están pagando Muy duro Los más pobres Porque hacer cuarentena En una casa A 40 metros cuadrados Con 6, 7 personas Es muy distinto A hacerla Digamos En los sectores De alto ingreso Y ese es un tema Que el gobierno Tiene que asumir Y por lo demás Abandonado A la clase media Hay gente que tiene Su autito Y me dice Yo estoy cesante Senador No voy a pedir A la municipalidad No es porque me dé vergüenza Porque sé que hay gente Que necesita más que yo Pero nosotros también Necesitamos Pero no lo vamos a decir Entonces quiero decirte Que la clase media También requiere de apoyo Y no hay una política Decidida para eso Cuando hay recursos Yo espero que el gobierno Cambie Y que estas palabras De reconocimiento De Mañanis Tengan un efecto No solo en Mañanis Sino también en el presidente Piñera Por último senador A propósito de lo que Esto está hablando Muchos parlamentarios También y gente De oposición Ha dicho que Se ha actuado Con mucho dogmatismo De parte del gobierno En la defensa de un modelo ¿Qué le parece también eso? ¿Por qué no han fijado precios? ¿Por qué no han dado Realmente dinero directo A la gente? La diputada Hoffman Decía que A las personas No tenían que acostumbrarse A vivir del Estado En fin Mira he escuchado Contentamente Al ministro De economía Le tuiteé Ministro Tú no has pasado hambre No lo verás Comprender Lo que está pasando Al interior De los hogares de Chile Y me dice No prejuzgue El senador Pero yo Me debería afirmar Que no lo ha hecho Porque él Quiere resolver esto Con el mercado Y lo dijo Macron El presidente francés Esto nos ha dado La gran lección De que La salud pública No es un gasto Es una inversión Y tenemos que cambiar Nuestra forma De enfrentar El sistema Salud público Y está claro Que el mercado Ha retrocedido Y es el Estado El que está actuando Y por tanto Hay quienes creen Que el resultado De esta pandemia Puede arrojar Un debilitamiento Del mercado Y esto Sumado al 18 de octubre Puede tener Digamos Un cambio sustancial En el modelo Neoliberal económico Pero se están equivocando Porque Si La percepción Es de que Por el mercado Se sacrificaron vidas Entonces Esto va a surgir Con mayor fuerza Y el 18 de octubre Va a volver a renacer Apenas pase algo De la pandemia Entonces Hay un cálculo económico Que yo creo Que es de formación Como diría Mañalich No creo que los ministros Quieran que muera gente Están formados así Es como El presidente Piñera Que tiene Una formación Está en su ADN El ímpetu De invertir Y arriesgar Es incontinente Financieramente Y creo que hay Una formación De un grupo De ministros Que los condiciona No logran Percibir El otro lado De la medalla Y eso Determina su actuar Que en política pública Tiene consecuencias públicas Y ellos no distinguen La gerencia De una empresa De un ministerio público ¿Usted dice que siguen Actuando como Como gerente ¿Cree usted? Siguen gerenciando Porque piensan Que esto es transitorio Porque piensan Que Comilla El modelo De mercado Va a generar La salida A la crisis Y ese modelo Va a continuar Cuando ya tuvo Una sentencia De millones de chilenos Que el abuso De iba a terminar Y de que Algo tiene que variar En el tema económico Nacional Y en el tema De la vida De los chilenos Particularmente En torno al abuso De las relaciones Laborales De la vida Del intercambio De bienes Entonces Algunos ministros Creo que Se sienten Traicionando Su ideología Teniendo que tomar Medidas de Estado Y no de mercado Y no quieren reconocer Lo que es evidente El Estado Se va a fortalecer Después de esta pandemia Y va a tener Y va a tener Un rol Significativamente Muy superior Y aunque a ellos Les duela No funcionó El mercado Para esta pandemia En ese sentido Senador Y por último Que nosotros Terminamos ¿Qué Chile Cree usted O espera tener Cuando ya Acabe todo esto? Mira Esto ha despertado Los sentimientos Profundos En mucha gente Que le ha tocado Vivir esto Hay ollas solidarias Hay ollas comunes Solidarias Pero siento Que también Nos ha hecho Reconocernos De que Algo tenemos Que cambiar En nuestro modo De vida Y creo que Esta cuarentena Nos ha mostrado Cuán vulnerables Somos Somos Todos Y por tanto Nos va a cambiar La vida En la manera De ir a clase En la manera De trabajar En todo sentido Y yo creo Que Esa es una Introspección Individual Primero Porque algunos Han valorado Que han dejado Ver a sus seres Queridos Como siempre Concluimos Tú valoras Mucho más Las cosas Cuando no las tienes Que cuando las tienes Y yo espero Que la valoración Del sistema Público Que no lo tenemos Y hoy día Lo necesitamos En salud Haga valorar Mucho más El Estado En una Alianza Estratégica Con el mercado Para que no se Equivoquen Los ministros Nadie quiere Destruir el mercado Queremos una Alianza Estratégica Entre el Estado Y el mercado Para resolver La crisis Y resolver La convivencia Que no va a ser La derrota Del mercado Sino Una Adecuada Función Del Estado De preservar Los valores Que el mercado No es capaz De preservar Muy bien Senador Un abrazo Grande a la distancia Y a ver Qué pasa Con la región Del Bío Bío Y la región Del Ñuble Si se puede Realmente Reactivar Esta cuarentena Cuarentena Total En Bío Bío Yo espero Que también En Ñuble No nos podemos Volver a equivocar Mañales Se equivocó Lo reconoció No nos equivoquemos Nosotros ahora En las regiones Senador Un abrazo grande Vamos a hacer una pausa Ahora Están disponibles Nos vemos con Mauricio Daza La Franja de Daza Muchas gracias Senador Que te vayan Saludos Saludos Saludos